Hola que tal, muy buenas tardes amigos y seguidores de GST Medios y Vallarta Independiente Les saluda Milton Colminares en esta tarde de jueves 19 de mayo Estamos transmitiendo completamente en vivo desde el Coapinole, acá en la parte alta de la delegación del Pitillal Estamos específicamente aquí en el perímetro de lo que es la laguna del Coapinole Un cuerpo de agua que tiene muchos años, un cuerpo de agua que la verdad es que cada vez está más deteriorado Cada vez está más pequeño y que necesita que las autoridades vengan para de alguna manera ponerlo en mejores condiciones Porque en esta laguna del Coapinole, ya subimos un video hace algunos días Y está confirmado por las propias autoridades, aquí en la laguna del Coapinole hay cocodrilos Nos comentan que hay un cocodrilo, eso dicen las autoridades, los vecinos de esta zona nos dicen que son dos cocodrilos Uno mediano, tal vez un poco más de un metro, el otro si un poco más pequeño Pero lo que preocupa y es por eso que estamos acá, es que toda esta reja perimetral de la laguna del Coapinole Pues tiene en sus diferentes etapas, tiene este tipo de problemas Aquí la reja pues ya fue levantada para que alguien pueda pasar Nos hemos percatado en otras visitas que hemos tenido que la mayoría de la gente que entra a la laguna Es porque aquí atrás está una canchita y se les va algún balón o cualquier cosa y es por eso que ingresan Pero hay que tomar en cuenta que esta laguna es hogar de un par de cocodrilos por lo menos Y aunque estos cocodrilos por su tamaño, si sienten la presencia de una persona van a tender a huir Pues no queremos que ocurra un encuentro, no queremos que ocurra un ataque Porque pues la gente ingresa y estos cocodrilos acá viven Por eso es que nos contactaron algunas personas, sobre todo seguramente gente que vive aquí alrededor de la laguna Y que ve como las personas ingresan todos los días para pedirle a las autoridades que se den una vuelta por acá Por este cuerpo de agua para que le den mantenimiento, para que le den una limpiadita Y también para que acomoden pues esta malla perimetral que como usted lo tiene aquí en pantalla Tiene muchas pero muchas zonas en donde está completamente destrozada Nos dimos una vuelta por toda la laguna Vimos un cocodrilo de aquel lado justo donde está apuntando la cámara en estos momentos Sin embargo los cocodrilos pues al ver y sobre todo con estos tamaños, son tamaños menores Al ver o al sentir la presencia de alguien rápidamente se sumergen y es por eso que no los podemos enfocar Vamos a caminar un poquito pero va a ser bien difícil verlos Lo que si podemos ver es que este cuerpo de agua a pesar de que cada vez pierde más terreno A pesar de que cada vez es más pequeño es un cuerpo de agua lleno de vida Eso que tiene usted ahí en pantalla no son todas piedras Ahí hay muchas pero muchas tortuguitas Tortugas de diferentes tamaños Hay una buena cantidad de peces Hay una buena cantidad de aves Que pues han adoptado este lugar como su hogar Mire allá al fondo se ve una buena cantidad de patos Aquí hay garzas, hay de estos patos buzos como ese que usted va a ver ahorita en la pantalla De verdad que es una gran cantidad de animales las que viven aquí Un sitio bonito, un sitio que al ser un sitio además un cuerpo de agua natural Tiene un clima mucho más agradable Usted viene aquí a sentarse a pasar la tarde y le va a ventear bien rico O sea es un sitio de verdad muy pero muy bonito La Laguna del Coapinole Que si está un poco descuidado Y que esto y hay que dejarlo claro también No depende al 100% de las autoridades Que si son ellos los que deberían de garantizar que este sitio esté en buenas condiciones Pero también nosotros como ciudadanos Si vemos que la reja está colocada pues está colocada por algo Para proteger a este cuerpo natural A las especies que aquí habitan pero también a nosotros mismos Por favor si usted viene a la Laguna del Coapinole No ingrese a la Laguna No rompa más esta cerca perimetral por favor Hay que cuidar, hay que proteger nuestros espacios naturales Cada vez son más pequeños, cada vez son menos Y lamentablemente pues aquí vemos que hay uno que se mantiene con vida Pero pues todo lo que está alrededor Lamentablemente tiene algunos daños Y estos daños no son daños provocados por la naturaleza Son daños provocados por la propia ciudadanía Mira aquí tenemos otro enorme hoyo Un hoyo en el que perfectamente cabe una persona Y ahí al fondo está una familia de patos La verdad es que no soy biólogo No sabría decirles que especie específica de pato es Pero son patos que viven por acá Y que viven perfectamente bien en este espacio natural También lamentablemente nos encontramos por acá Con que hay mucha basura Con que hay muchas botellas de plástico Hay llantas tiradas Hay incluso cubetas de plástico En este pequeño recorrido que dimos alrededor De la laguna del Coapinole Que si tiene mucha vida Que si tiene un par de cocodrilos Es su hábitat No podemos decir que se los lleven Porque esta es su hábitat Esta laguna del Coapinole Es un sitio en el que siempre ha habido cocodrilos A veces se los llevan Pero son animales muy inteligentes Que pronto regresan a sus lugares Miren ahí está uno de ellos Vamos a ver si se alcanza a ver Eso que usted ve Esa línea pequeña Es un cocodrilo Debe ser un cocodrilo de apenas Arriba de un metro Pero le digo son bien inteligentes Y en cuanto sienten la presencia de la gente Ahí se sumergió nuevamente No sé si lo alcanzaron a ver Si hay cocodrilos acá Son pequeños No representan mayor riesgo Si se les da su espacio Pero no podemos pensar Que la laguna es de nosotros Y que nosotros mandamos sobre la misma Ellos llegaron antes Ellos tienen el mismo derecho De vivir en esta laguna Como nosotros De coexistir en este ambiente natural Y pues ojalá que las autoridades Se den una vuelta por acá Para que acomoden Para que le puedan dar Una manita de gato A toda la reja perimetral Y que se pueda salvaguardar La vida de los animales Y también a las personas Que por acá vienen a hacer ejercicio A pasar una tarde deliciosa A tener una experiencia En un cuerpo de agua natural En un cuerpo natural Como este que tenemos Incrustado en la parte alta De la delegación del pitillal Gracias a Ivonne Álvarez Por estar con nosotros Se te escucha un poco mal de la garganta Cuídate mucho Me dice Marisa Si la verdad es que Yo creo el cambio de clima Un poquito ahí La garganta dañada Pero todo en orden Gracias Buenas tardes para Ana Vieira Juan Carlos Mejor invitan a la población A ser más respetuosas Con los espacios naturales Esa malla no se dañó sola De que sirve que el ayuntamiento Llegue y arregle Si en cuestión de diales Más personas dañan esa cerca Gracias José Luis Seguramente el comentario Se dio O lo escribiste antes De por supuesto Confirmar que Que esto no se No se produjo solo Pues Esta malla Cuando se colocó Estaba en buenas condiciones Y es la propia gente La que la ha abierto Es la propia gente La que la ha dañado Por eso decimos Que tiene que ser Un trabajo conjunto Las autoridades que vengan Le den una arreglada Y entonces si Los ciudadanos Ser de alguna manera Un poco más responsables Para cuidarnos Y para cuidar A todos los animalitos Que acá viven Buena tarde Para Cari En esa etapa del gobierno No va a suceder mejoras Dice Francisco Villalbazo Pues queremos pensar Que si Francisco La verdad es que Hemos visto que han Trabajado de una manera Bastante lenta Pero Pues cuando se trata De algo que vale Mucho la pena Como preservar Un espacio natural Como la laguna Del Coapinole Que la hemos visto Que está Algunos años Está prácticamente seca En años como este Vemos que hay Que hay un poquito Más de agua Que los animales Aquí viven La verdad es que Vale muchísimo Pero muchísimo La pena Preservar estos espacios Naturales Lo más posible Lo mejor En las mejores condiciones Posibles Y es por eso Que mientras se trate De esto A pesar de que Las autoridades No han trabajado De la manera más veloz De la manera más eficiente Nosotros siempre vamos A mantener el dedo Sobre el renglón Para ver si llega Alguien y puede De alguna manera Poner orden Que se ponga a chambear Que se ponga A hacer lo suyo Y que de alguna manera Pues estos espacios naturales Que están incrustados Además dentro ya De una mancha urbana Pues se mantengan Y se preserven Buenas tardes Para mi amigo David González Que además me dice Una verdad absoluta Hoy gana el AME Por supuesto Que hoy gana el AME Buenas tardes También ocupa más seguridad En la noche Dice Jairo Otro comentario Bien interesante Bien importante La verdad es que Nos ha tocado pasar Por aquí en la noche Y se conjugan dos cosas La primera Que está sumamente oscuro Toda esta zona Está sumamente oscura Porque mire Ahí está el ejemplo Está la lámpara Pero no tiene foco Está completamente destruida Y pues que hay poca vigilancia Aquí en esta zona del Coapinole Hay mucha vigilancia de día De hecho Este crucero El crucero de la laguna Del Coapinole Es uno de los predilectos Para colocar Los retenes de tránsito Esos retenes en donde Detienen un montón De motociclistas El problema Es en la noche En la noche Ya no hay tanta vigilancia Y es por eso Pues que también Se pueden Puede ser esta Una zona De algo De riesgo Mire Que bonita ave Enorme esa ave Debe ser una garza Pero tiene un color Como azulado La verdad es que No soy experto Pero bien bonita Y por allá Vemos otra garza Grande también A un lado de ella Unas tortugas Grandotas Bien bien bonito La verdad es que Hacía mucho tiempo Que no nos dábamos Una vuelta Y le prestábamos Tanta atención A la laguna del Coapinole Una laguna Que poco a poco Va perdiendo Su territorio Pero que La naturaleza Pues no No se rinde Y mire Aquí está Este cuerpo de agua Que ya resistió Una buena cantidad De meses sin lluvias Y que tiene Mucha pero mucha vida Vamos a dejar Hasta aquí la transmisión Agradeciéndole muchísimo Por favor de su atención E invitándole A que sea respetuoso Con los espacios naturales Por favor hay que preservarlos Tenga un excelente jueves Cuídese mucho Y nosotros nos vemos Y nos escuchamos Más tarde Con más información